Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En este lugar, el Centro de Convenciones Crispín Villazón se llevó a cabo el foro Entre Líderes y Emprendedores. Con él celebramos los 10 años en la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de CONFA CESAR. Emprendedores y empresarios se hicieron presentes en el foro Entre Líderes y Emprendedores. Un reto y una oportunidad, en el marco del cual Frank Montero Villegas, director administrativo de CONFA CESAR, presentó algunas cifras de los logros de la agencia en estos 10 años de existencia. Y es que la gestión ha dado muy buenos frutos. A la fecha, hemos logrado gestionar más de 38.000 puestos de trabajo dignos y realizado el acompañamiento de más de 200.000 personas en su proceso de inscripción, ruta de empleabilidad y perfeccionamiento de su perfil laboral a través de más de 3.200 cursos y diplomados sobre el fortalecimiento de habilidades, tales como el liderazgo, servicio al cliente y docencia universitaria, entre otros. El foro tuvo como eje principal el impulso al emprendimiento, al que hay que atreverse a incursionar, aunque la experiencia de empleado sea necesaria antes para hacerlo. Yo creo que el ser empleado primero permite acortar unas equivocaciones que son muy obvias en el arranque de un emprendimiento. Andrés Escobar recomendó a la hora de emprender hacerlo basado en un producto o un servicio donde no exista tanta oferta en la actualidad. Entonces, ¿por qué no empezar a buscar productos que sean, a pesar de que sean mucho más de nicho, pero que si yo logro capturar el 80% de ese nicho es mucho más grande que el 1% de ese gran mercado? José Antonio Larrazaba, el que hizo parte del conversatorio durante el foro, advirtió sobre la importancia del emprendimiento, del que tanto se habló durante el evento. Sobre todo para la realidad del mercado laboral y de tal, hoy la tendencia precisamente es que el emprendimiento siga fortaleciéndose y solo si lo entendemos podemos llegar a ser, no solo que crezca, sino sobre todo que los índices de desempleo en la ciudad disminuyan. Y esto dijeron los asistentes al foro. Fue excelente, la verdad ha sido un foro muy interesante, nos han dado las herramientas, los tips de cómo emprender, de cómo llegar a ser líder, para que todo esto nos dé las maneras de cómo poder llegar a construir nuestra propia empresa y cómo ir creciendo poco a poco y sobre todo mejorar un empleo. El publicista Andrés Sierra fue uno de nuestros expositores entre el foro, entre líderes y emprendedores, aparte de lo que nos dejó como enseñanza. El foro es espectacular, gracias por la invitación. Yo creo que en la medida que uno pueda transferir conocimiento, entregar a partir de los errores que uno ha tenido en la vida, las dificultades, los éxitos, porque también tengo que hablar que he tenido también, me siento una persona exitosa en términos de lo que yo logro, se lo puedo entregar, digamos, a la sociedad. En desarrollo del foro entre líderes y emprendedores, Andrés Sierra hizo mucho énfasis en el propósito personal. Tiene que ver un poquitico con el altruismo, es eso que tú quieres finalmente entregar, regalar, va a tu conocimiento sin recibir nada a cambio. Es cómo yo puedo impactar personas, yo cómo puedo mejorar una sociedad. Y por último, dentro de todas las enseñanzas que nos dejó Andrés Sierra, está el hecho de abandonar lo que no nos hace felices. El mundo nos desbordó en términos de ambición, de obtener, de acumular, de ser insaciables, de no estar contentos con lo que tenemos, de que lo que tengo ya lo tengo que mejorar. Entonces nos la paramos pensando en lo que no tenemos y no disfrutamos lo que tenemos. Y así llegamos al final, un gusto acompañarles. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y recuerden, con Fasesar estamos cumpliendo sueños. ¡Suscríbete!